Para todos ustedes, de nuestra madre tierra, España, ¿no es cierto?, que nos codicó en algún momento, una jota. ¡Eso! ¡Eso! ¡Puido chile! ¡Bien! 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 Una española le dijo que la llegada wa'l bajo va, yo le conteste e-le dije, que te jude que den disparos la contra, yo le conteste e-le dije, que te jude que den disparos la contra, y el bajo la divenida al centro la llevan, a la niña de Dizalso yo la quisiera llevar. El barco la hay venida, el centro la hayan, a la niña que me gustó, yo la quisiera llevar, yo la quisiera llevar. Una española me dijo, ay, que la pasara el estero, ay, una española me dijo, ay, que la pasara el estero, ay. Yo le contesté y le dije, ¿qué te pasa, quién te queda? Yo le contesté y le dije, ¿qué te pasa, quién te queda? El barco la hay venida, el centro la hayan, a la niña que me gustó, yo la quisiera llevar. El barco la hay venida, el centro la hayan, a la niña que me gustó, yo la quisiera llevar, yo la quisiera llevar. ¡Gracias!